Por las calles michoapanas me gusta pasear, pura muchachita bella me ha de acompañar y me gusta enfiestarme. Vámonos para las cruces que hay que festejar, que vi la tenemos una y hay que saber disfrutar, porque luego ya es muy tarde. Vámonos para las cruces que hay que aprovechar.